Buen día, en este video de Tu Abogado Virtual explicaremos el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. Un protocolo que está basado para las leyes de México y que hablan específicamente de la protección que se debe brindar a los menores de edad en el sistema penal, acusatorio o lo más conocido como juicios orales. El objetivo es el reconocimiento y la protección de los derechos de los niños, la adecuación del procedimiento judicial a las necesidades del niño, niño y adolescente, así como un marco de actuación para la protección de los derechos de la infancia. Asimismo, la protección del interés directo de la niña, niño y adolescente, ya sea como persona demandante o persona demandada. Los obstáculos que presenta el protocolo es respecto al que el niño, niña o adolescente se encuentre en un mundo adultocentrista. Voy a explicar esto, nos referimos a que está en un mundo que no conoce al niño y al que no está acostumbrado. Esto en virtud de que es un sistema legal basado para los adultos y solo para adultos. Por lo tanto, los espacios no solo son institucionales y ajenos a la experiencia de los niños y niñas, sino también intimidantes por estar asociados con la justicia. Un trato amable puede ayudar a que el niño, niña o adolescente sienta menor temor y desconcierto, pero no tiene efecto alguno sobre su incapacidad estructural de ejecutar y comprender pensamiento abstracto o de evitar la comprensión de toda experiencia vivida. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los niños? Los niños sí pueden razonar si manipulan objetos, es decir, la reconstrucción de los hechos a través de objetos materiales que les permitan desarrollarlo a su entendimiento. Si pueden describir lo que pasó, si pueden señalar y mostrar con objetos concretos lo que les comenté anteriormente, si pueden describir la sucesión de hechos vividos siguiendo el hilo subjetivo de su recuerdo, si pueden describir lo que sintió y vivió. Asimismo, si pueden narrar los hechos vividos según golpes de recuerdo y siguiendo un hilo subjetivo. ¿Qué no pueden hacer? No pueden razonar solo con ideas abstractas, no pueden explicar lo que pasó, no pueden describir variables de lugar, ubicación, solo con palabras. No pueden explicar la causa que provocó un hecho, tampoco pueden ponerse en el lugar de otras personas, ni describir lo que otras personas hacían. No pueden narrar objetivamente estructurando el relato con un inicio, un desarrollo y un fin. Para que lo comprenda quien funge de interlocutor, no pueden controlar las emociones mediante la razón y la voluntad. Dejo la referencia por si la quieren checar. El título es El niño ante la justicia, orientaciones para el operador jurídico. El año 2010, de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Existen principios generales dentro del mismo protocolo de niños, niñas y adolescentes, conocidos como el interior superior, interés superior del niño, niña o adolescente. La no discriminación, el trato serio y la sensibilidad. La no revictimización. Voy a explicar un poco esto. El hecho de que el niño ya fue víctima de un trauma, de una cuestión que lo marca, que lo demerita al niño. Y el desarrollo de la audiencia, en el mismo desarrollo de la audiencia, puede ser contraproducente, ya que en el desarrollo de la audiencia se tiene que volver a retomar los hechos como pasaron, retomar las cuestiones que ocurrieron, los detalles para la valoración jurisdiccional. Y esto puede afectar a los niños de manera tal de que si fueron víctimas, vamos a volverlos a introducir en el hecho del que ya fueron partícipes. También la limitación de la injerencia en la vida privada, la protección a la intimidad, a la no publicidad, es decir, la reserva de su identidad y el derecho a participar. Principios del sistema de justicia para adolescentes. Dentro de estos principios también nos basamos en el fomento del bienestar del adolescente, es decir, el enfoque principal del sistema jurídico con el que las personas que son menores y o presuntos delincuentes son procesados. Asimismo, un principio de proporcionalidad nos dice, el castigo debe ser proporcional al delito. Consideraciones específicas en materia penal. Estamos hablando del principio de oralidad y otros principios que estaremos hablando más adelante. El principio de oralidad nos dice, el respeto de este principio involucra necesariamente la intervención de personal especializado como condición cuando participa un niño o adolescente en un proceso. El principio de publicidad, como ya lo comentamos, la publicidad podrá delimitarse tratándose de personas menores de edad y cuando fuese necesaria la protección de testigos. La fracción quinta del apartado C del artículo 20 no lo marca. En los casos de personas menores víctimas, se resguardará la identidad, para lo cual se tendrá, entre otras cosas, que limitar la publicidad. Principio de contradicción. A la luz de este principio, todo el acervo probatorio que se realiza en la etapa de investigación deberá ser nuevamente presentado ante el juez para que las partes en igualdad puedan contradecirlo. Ya hemos hablado que el principio de contradicción es la intermediación que existe entre las partes y el juez, es lo que hace nuevo el sistema de justicia penal. Dicho principio se resguarda impidiendo, por ejemplo, la participación ociosa del niño en el proceso. Asimismo, se deberá lograr un equilibrio entre el derecho de la parte acusada a contravenir el derecho del niño y la necesidad de proteger a este último de repeticiones innecesarias. El principio de concentración nos dice que es relevante en virtud de que se reduce el daño que puede sufrir a partir de su permanencia en alguna situación angustiante durante largos periodos de tiempo. El principio de continuidad nos dice que es necesario evitar que el niño se vea sumergido en una prolongación inútil del proceso. Ayuda al niño a dimensionar la angustia que puede llegar a sufrir y a lograr que éste no permíe su vida de manera generalizada. El principio de inmediación nos dice que las audiencias serán dirigidas por un juez, es decir, tomando en consideración que la infancia tiene un lenguaje diferente al de los adultos, evitando inexactitudes que pudieran darse de su transcripción. Tenemos como referencia el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de niños y niñas o adolescentes, pero en su segunda versión es diferente a esta, es del año pasado de la Suprema Corte. Finalmente, termino la exposición diciendo una frase de Pitágoras, muy válida para el protocolo, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿qué quiere decir con esto? Es mejor desde pequeños inculcarles buenos hábitos, que la educación viene desde casa y viene desde la escuela, y una buena educación forjará a buenos hombres sin necesidad de que existan castigos y por lo tanto que no existieran penas. Una utopía quizá. Síganme en Facebook, tu abogado virtual, búsquenos, denle like, comparte el video si te gusta, si te sirve para alguna cuestión académica, seguiré abriendo más videos para todos nuestros fans, y suscríbanse a la página para que sigan recibiendo todas las cuestiones legales que vamos a estar publicando a través de videos, te van a servir mucho, van a ser de gran utilidad para ti, y quizá para cuestiones académicas para todos los estudiantes, o el público en general que desee conocer más del sistema legal. Suscríbete, cada semana vamos a tener videos nuevos. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.